Regresamos a nuestro Media Center de Impacto TIC. Venimos de una entrevista muy interesante con Ana Karina Quecep de la Asociación Colombiana de BPO. Y seguimos con los protagonistas del sector TIC y del sector financiero. Y aquí tenemos a Carlos Villegas, que es el presidente de Tuya, pero me gusta como lo tiene en su perfil de LinkedIn, líder de Tuya. Es un cambio de palabra, pero que representa mucho. Carlos, bienvenido. Hombre, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí esta tarde con ustedes. Entonces, eso de ponerles nombres más inspiradores a los cargos es muy paisa, ¿no, Carlos? Por ejemplo, el líder de Celsia, Ricardo Sierra, y así he visto muchos nombres migrando hacia ese cargo inspirador, no solo ponerle usted es el presidente y es el jefe y ya, sino usted es el líder que inspira al equipo, eso es muy interesante. Bueno, la Convención Mancario 2023 ha traído un montón de noticias, un montón de expectativa de anuncios, y uno de esos anuncios se dio ayer, de parte de Tuya, de parte de una alianza que hicieron con Certicámara y Asobancaria, y la Registraduría Nacional del Estado Civil, hay que decirlo, hay muchas manos interviniendo acá. Cuéntanos de qué se trata, Carlos, porque esto es una cosa muy novedosa, yo la probé ayer, de hecho lo conté esta mañana, sacar una tarjeta de crédito solamente poniendo el teléfono para que verifiquen que soy yo, y listo, no hay que hacer nada más. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se llegó ahí? Yo creo que para todos es evidente que cada vez viene un futuro más digital, es una realidad, y hablando de servicios financieros, pues hay un número importante de consumidores financieros que dicen, hombre, a mí me gustaría adquirir un crédito, una tarjeta, un seguro, de manera digital, estando desde mi celular en mi casa, o mismo estando en un retail. De pronto estoy en el éxito, me antojé de ese computador, de esa nevera, y puedo solicitar un crédito instantáneo que me permita comprar y eventualmente diferirlo. Entonces, este es un camino en el que hemos venido alistándonos, preparando primero, hace un año anunciamos en esta misma convención bancaria que Mastercard nos había dado la certificación Digital First, fuimos la primera entidad en Colombia en tenerla, y era la posibilidad de que una vez aprobada una tarjeta de crédito, sea aprovisionada digitalmente en el celular, en tiempo real. Pero nos faltaba una ficha bien importante del rompecabezas, y era, ¿cómo hago para validar que quien me está pidiendo el crédito del otro lado, sí es? Y hay muchos partners con los que hemos venido trabajando, y hay avances significativos en ese sentido. Lo que sí es cierto es que la registraduría tiene el 100% de las biometrías faciales, y hablando de experiencia, Rodrigo, ¿cómo dices? La posibilidad de decirle a alguien, tómese una foto y que la registraduría me diga, si esa persona sí es, cuando eso toma milisegundos, la verdad tú lo viviste y es supremamente rápido, y una vez yo pueda validar la identidad de esta persona, pues ya continuar con el proceso de evaluación, y si es aprobada, pues lista para comprar una tarjeta que puede descargar en su celular de manera inmediata. Yo creo que con esto empezamos a construir un futuro muy bonito, porque esto va a dar la posibilidad de tener más cobertura geográfica, ya no se requiere ir a un punto físico para pedir una tarjeta, para pedir esto, simplemente desde donde te encuentres, desde que tengas un celular con plan de datos, vas a poder pedir una tarjeta de crédito y queda lista para comprar. Y yo creo que uno de los temas también, pues que mencionaba el súper ayer, de la disminución de los costos financieros, una tarjeta para nosotros originada de esta forma es un 50% más barata. Esto se lo podemos traducir en menores costos posiblemente a nuestros clientes, y yo creo que va a ser muy interesante ese camino que vamos desarrollando de los créditos seguros y tarjetas de crédito digitales. ¿Por qué no hacemos un rápido ABC? O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque es que a mí me ayudaron ayer, obviamente. Cuando uno dice que es periodista, le hacen ciertos favores. Alguien se metió a la plataforma, puso mi cédula, me tomé la foto y listo, ya estuvo. Pero el que no tiene esa asistencia como tan cercana, tiene que entrar a la página. ¿Qué hay que hacer? El ABC rápido es. Esto, precisar que este es un primer piloto que estamos haciendo con Certicámaras y la registraduría, pero es tan sencillo como los clientes que lo deseen en las páginas de nuestros aliados, o en los aplicativos del Éxito, de Carullar, o de Alcosto, o de Claro. Hoy se puede solicitar una tarjeta Claro Pay desde la app de Claro, o desde la página de Claro. Entonces, de manera progresiva, vamos a ir incorporando, Rodrigo, y muy posiblemente en las siguientes semanas, pues la gente va a encontrar la posibilidad dentro de estos aliados de hacer la solicitud 100% digital de sus tarjetas de crédito, y un poco lo que les decía, también en un futuro muy cercano, en los mismos retailers. En el Éxito, en Alcosto, quiero solicitar una tarjeta o un crédito, van a haber unos QRs al lado, pues digamos, de los ítems o de los bienes y servicios que la gente quiera comprar, y con escanear ese QR ya invoca toda la secuencia de la solicitud. Muy, muy rápido. La verdad, en 15 minutos sale una persona con una tarjeta lista para comprar totalmente autogestionada. El futuro está aquí, dirían, por ahí. Fabricio. Carlos, dos cositas. Quiero resaltar algo y es, no se necesita un iPhone 17 para poder crearla, sacar la tarjeta de crédito, tomarse, que la identifique, la identificación facial, con cualquier teléfono, con datos, como usted decía. Eso es importante resaltarlo, porque siempre hay ese pensamiento de que, no, mi teléfono es casi un flecha, desde que tenga cámara y conexión a internet, funciona. Es cierto. Número uno, la verdad que el parque de teléfonos, smartphones o inteligentes, ha evolucionado mucho en Colombia. Y el otro día hablaba con alguien, trate de acordarse cuándo fue la última vez que vio un flecha. No, ya. Y ya no es tan fácil. Yo me acuerdo de la nueva generación de las flechas, pero uno de los viejitos. A veces lo he visto alguien recientemente, un flecha ya cada vez menos. Cada vez hay más teléfonos que operan sobre plataformas Android o iOS, etc. Y volviendo al punto, sí, lo único es un teléfono, desde que tenga cámara aquí al frente para tomarse la foto, ya con esa captura de la foto se puede avanzar. Y de verdad que es una experiencia sin fricciones, muy fluida. Ahora, Rodrigo, quiero usurpar su papel de las preguntas económicas y todo esto, pero es algo que me interesa mucho, porque tiene que ver con la inclusión. Las tarjetas de crédito han sido satanizadas. ¿Por qué? Porque una persona sin educación financiera las usa muy mal y destruye su historial, su reputación, su economía familiar. Pero las tarjetas de crédito bien usadas son una herramienta poderosa. ¿Qué mensaje dice usted cuando empiezan, no saben quién es usted, empiezan a hablar mal de las tarjetas de crédito? ¿Qué le hiciste? No, mire, aquí llevamos muchos años. Tuya lleva muchos años enfocada en la población colombiana, especialmente de bajos ingresos. Cerca de la mitad de nuestros clientes, más de un millón de clientes de Tuya tienen ingresos inferiores a los salarios mínimos. En los últimos años hemos vinculado al sistema financiero colombiano más de un millón y medio de colombianos por primera vez. Y tenemos evidencia que ese colombiano, cuando es bien acompañado, cuando hay, voy a usar esta expresión de educación financiera, porque a veces es hasta al revés, son los clientes los que realmente lo tienen que educar a uno de cómo acompañarlos mejor. Hemos demostrado que a pesar de ser carteras subprime, tienen unos comportamientos muy buenos. La gente cuando conoce la tarjeta la quiere, la cuida, la paga porque sabe que puede comprar, que puede hacer avances en efectivo. Tenemos medido que estos nuevos clientes al sistema financiero al año, el 30% han podido adquirir créditos hipotecarios con otras entidades, microcréditos, créditos de estudio, de vehículos. Entonces nuestra vocación que es ser uno, no el único, pero una de las puertas de entrada al sistema financiero realmente se comprueba todos los días. Recientemente la superfinanciera también nos hizo un reconocimiento por la calidad de nuestro programa de educación financiera, nos dio un sello de reconocimiento. Entonces yo creo que esto lo que nos motiva es a mostrar cómo con una tarjeta de éxito sí se le puede mejorar la calidad de vida a una persona. Muchas veces se vuelve una tarjeta familiar. Con esa tarjeta compran en la casa el computador el uno, el uno lo paga, el hermano compra otra cosa. Entonces alrededor de esto yo creo que va vinculando uno y sacándole al gota a gota. Al final yo creo que es el propósito de todos, gente que pueda ingresar al sistema y a partir de ahí una mejor calidad de consumidor financiero. Yo creo que eso es como lo que más nos motiva y nos emociona. Carlos, sin el ánimo de controvertir a uno entre más le dan uno más pide. Sí. Yo como consumidor financiero yo soy muy juicioso con el uso de mis tarjetas pero lo que yo estoy viendo que está avanzando está avanzando el mercado como por dos vías. Uno ofrece obviamente mucha seguridad, ciberseguridad que no haya suplantación fraude y demás pero por el otro lado está uno viendo que la competencia está feroz por ofrecer más beneficios. Entonces uno me da millas el otro me da cashback el otro me da beneficios de coger la bicicleta gratis no sé son un montón de cosas en las que uno ve diferenciales grandes. ¿Ustedes qué diferencial tienen y qué están pensando más adelante? Porque lo que digo uno siempre quiere más. Yo casi que lo partiría para los colombianos que es su primera vez su primer producto crediticio creo que el diferenciador más grande es la oportunidad de acceder. Eso no lo han dicho los clientes. Dos no solo la oportunidad de acceso fácil porque la verdad es que el modelo inclusive cuando las tarjetas son originadas presencialmente yo solo le pido la cédula a la persona. En los modelos más tradicionales es tráigame su carta laboral tráigame declaración de renta tráigame extractos y demuéstreme en tuya hemos logrado a partir de incorporar diferentes modelos de información etcétera y scoring la posibilidad de con solo la cédula en tiempo real aprobarle a una persona la tarjeta que también se la imprimimos y se la doy lista para comprar. Entonces la posibilidad de ser muy instantáneos uno como diferenciador entrega inmediata y ya hoy no solo física sino también digital y yo diría que tal vez son de las tarjetas más diferenciadas que pueden haber en el mercado Rodrigo y lo digo en este sentido como al final nuestro modelo de banking as a service y de finanzas embebidas se sustenta en que le aprovisionamos todo a nuestro aliado para que él con su marca acerque los servicios financieros a sus clientes entonces una tarjeta de éxito es hecha a la medida de lo que esperan los clientes en el éxito que le dé que le dé los mejores descuentos que le dé puntos Colombia por ejemplo en el caso del éxito una tarjeta carulla que es para un segmento distinto que está esperada que le dé los mejores descuentos en vinos en charcutería que le dé puntos Colombia la tarjeta al costo por ejemplo tiene el tema del botón ganador para las compras no presentes con la tarjeta Claro Pay también hemos logrado que por las compras dentro de Claro tengan unos descuentos importantes los clientes tienen unos temas de cashback que da la tarjeta de Claro entonces al final yo lo que diría es en propuesta de valor tangible la hay y un atributo que mencionabas ahorita que es fundamental y es la seguridad llevamos muchos años siendo reconocidos por Mastercard siendo la tarjeta más segura del mercado la diferencia eso se mide en puntos base de donde estamos nosotros al que nos sigue es significativa hoy el 100% de las tecnologías que tenemos nos permiten que si alguien tiene una situación de fraude cuando nos llama instantáneamente bloqueamos esa tarjeta y le digo tranquilo no se preocupe de los contracargos eso me encargo yo y ya mismo le reverso esas compras fraudulentas porque sé que tengo las tecnologías que me permiten ganarme los contracargos en favor del cliente entonces yo creo que la seguridad al final uno además de los puntos y las millas uno está esperando que cuando use una tarjeta le funcione que la transacción salga aprobada y que lo cuiden de que no le hagan fraude yo creo que los sistemas de algoritmos y analítica avanzada que tenemos para anticiparnos a posibles transacciones fraudulentas y bloquearlas o esto que estábamos hablando para el tema de la suplantación de identidad con estas validaciones biométricas pues es la sumatoria de muchas cosas que en la experiencia yo esperaría que un cliente cuando tenga una tarjeta tú llegas me siento seguro y además pues me da beneficios en el contexto de un retail de una compañía de telecomunicaciones por ejemplo Carlos hablando de fraude ya nos adelantó usted que están usando analítica avanzada de inteligencia artificial que va ahí embebida en cuanto a fraudes usted nos decía extra antes detrás de cámaras que cuando era con la cédula y tomarle la foto a la cédula se les colaban cédulas falsificadas impresas ahí en cualquier hoy por hoy con la nueva tecnología con el anuncio de ayer ¿cuál es la expectativa o si ya tienen medido qué esperan? estamos en ese proceso de medición lo que hemos conversado con Certicámaras y con la registraduría es que esta nueva solución de validación de identidad con biometría facial tiene niveles de confiabilidad superiores al 90% que es muy alto y pues cada vez irlos obviamente refinando y ajustando entonces así como hace en el 2017 fuimos pioneros en tener la validación de huella yendo a registraduría y la suplantación se fue a cero se fue a cero esa suplantación esperamos que con esta biométrica para los créditos digitales pues lleguemos también a magnitudes equivalentes y que al final el consumidor puede estar tranquilo que por lo menos acá en tuya no lo van a a suplantar esa es como la ambición grande que tenemos y seguramente muchas más entidades financieras irán avanzando en la misma dirección y es clave que si llega a suceder el banco o la tarjeta de crédito la primera opción no sea que el cliente es un fraudulento sino que es víctima de fraude que a veces en ciertas instituciones como que el malo del paseo es el que acaban de robar y eso es importante es un tema muy sensible y eso pues la verdad es que eso es una industria que es muy lucrativa entonces es justamente ir también avanzando a buena velocidad para proteger a los consumidores si Carlos hablemos de temas enlazando lo que hemos hablado las tarjetas y la seguridad con lo económico un escenario en el que estamos viviendo con tasas bastante altas en el banco central y obviamente en las entidades financieras ¿cómo están apoyando ustedes a los clientes? hubo una competencia por no decir guerra a ver quién bajaba más las tasas de interés en las tarjetas de crédito ya están bajando tasas de interés en créditos hipotecarios ¿cómo están ustedes apoyando a los consumidores a los tarjetas vivientes en ese sentido específico? de acuerdo pues yo creo que la causa raíz de todo esto es la inflación que llevó a que los bancos centrales tuvieran que subir las tasas y pues ya la historia yo creo que en ese sentido la sabemos y yo creo que si es una situación que tomó al cierre del 2022 a los colombianos con un nivel de endeudamiento alto y con una carga financiera también históricamente alto y pues en muchos casos hemos tenido conversaciones con nuestros clientes que nos llaman y nos dicen mire yo quisiera poder pagar la cota completa pero no me alcanza entonces en ese sentido varias medidas Rodrigo una si las tasas desde el mes de marzo y especialmente para los colombianos de más bajos ingresos yo les decía que la mitad de nuestros clientes tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos para clientes con cupos de tarjetas de hasta un millón de pesos desde marzo la tenemos así una tasa del 25% que era una tasa pues cuando uno la comparaba y la usura estaba del 45% 47% pues era casi era casi la mitad lo cual pues para las nuevas compras se constituyen pero pues de todas maneras habían muchos clientes muy endeudados ya con dificultades para pagar para ellos también hemos ofrecido paquetes de alivios que proactivamente les estamos invitando hombre acérquese y yo miro como le puedo ofrecer una ampliación de plazo sin que eso implique repreciarle la tasa claro el interés mío no es subirle la tasa sino ayudarlo justamente construir un puente para que así como en la pandemia yo creo que este paquete de alivios que hubo en la pandemia fue muy bueno a la gran mayoría de clientes nuestros que les dimos alivios personalizados lograron salir adelante retomar sus pagos hoy no es una pandemia son causas distintas pero si hay una situación que yo creo que es importante conversarla y desde las entidades yo creo que en general y hablando de tuya pues si hemos construido todos los caminos para llevarle a los clientes a que puedan sobrellevar un año que tiene esas complejidades y bueno pues da alegría ver ya como posiblemente la inflación pueda estar alcanzando su punto más alto y que ojalá la velocidad en la que pueda descender pues se constituye un oxígeno para la economía y para los consumidores financieros bueno para irnos números concretos cómo está la emisión de tarjetas y cuántos clientes tienen a la fecha tenemos más de 2 millones de clientes a la fecha con tarjetas de crédito tenemos una billetera electrónica digital que se llama TuyaPay ahí tenemos cerca de 1.200.000 clientes billetera electrónica y calladitos billeteras pues que van muy en el contexto de nuevo de nuestros aliados la velocidad de nuevas tarjetas si es consecuente con la dinámica que está teniendo la economía es inferior a la del año pasado yo creo que uno si ve que hay una menor demanda de parte de los consumidores creo que el consumidor dijo de pronto ya estoy muy endeudado no solicito tanto prudencia las tarjetas entonces uno si ve un poco más de prudencia de parte de las personas una menor demanda yo creo que es un año tal vez como de transición en ese sentido como de descongestionar la carga financiera de los hogares que la gente pueda tomar un oxígeno y ya vendrán tiempos seguramente para crecimientos lo que más que los crecimientos del 21 y del 22 fueron muy importantes es cierto Mauricio muy bien simplemente agradecerle a Carlos que no usa efectivo Rodrigo aquí somos dos de tres que no usamos efectivo ahí tocaron yo uso muy poco la verdad sea dicha pero también hay que reconocerlo que hay gente que no están negados a recibir cualquier clase de tema digital me pasa ojalá que mi peluquero no me esté viendo que lo vea para que empiece a recibir pagos se niega absolutamente se niega creo que la última vez me dio el leque de la esposa eso ya es algo pero hay que cargar a veces un billetico porque uno no sabe así es muy bien pues Carlos Villegas líder líder no solo presidente sino sobre todo líder de tuya estuvo con nosotros los protagonistas TIC y los protagonistas del sector financiero están aquí en el Media Center de Impacto TIC con Valor Anaritic como aliado vamos ahora con un recorrido de Iván Luzardo por la zona expo con expositores con algunos asistentes que van a compartirle algunas cosas interesantes vamos con Iván y regresamos gracias 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 gracias